En estos momentos nos encontramos justamente subiendo ya por la trocha que se viene aperturando en la zona de Casa Texas. Esta trocha viene siendo aperturada por la maquinaria pesada de la Municipalidad de Chulucanas, que lógicamente es operada por personal también de la Municipalidad Provincial de Moropón, Chulucanas. Esta trocha llegará hasta el Distrito de Santo Domingo y fue un pedido que hiciera en una sesión de Consejo el Alcalde de Santo Domingo, Elvis Barreto Jiménez. Entonces el otro pedido era para dos planos, tanto Botigas, Moropón, como Quirpón, Quirpón de San Jacinto. Son más de 14 kilómetros y yo les pediría aquí al Pleno de Consejo que nos puedan aprobar la maquinaria. Pedido que el Alcalde José Montenegro, lógicamente que aprobó y que después de un debate, el Pleno de Consejo aprobó este apoyo, el de hacer esta trocha que justamente estamos viendo en estos momentos. A la votación tiene de acuerdo con varios convenios de hacer competencias inclusivas de la Municipalidad Provincial de Moropón y Chulucanas a favor de la Municipalidad de Moropón. Levantamos la mano. Unanimidad. Les agradezco, señoras y señores. En estos momentos, el Alcalde de la Provincia Moropón, Chulucanas, Mayor de la Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, José Montenegro Castillo y el Alcalde de Santo Domingo, el señor Elvis Barreto Jiménez, firman el Convenio Interinstitucional de Afectación en Uso para la Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Chulucanas realice trabajo de apertura de trocha carrozable desde el pueblo de Quirpón hasta Santo Domingo. Trabajos que ya se vienen realizando. En esta parte hay bastante roca grande enterrada, por lo que se ha contratado personal especializado en dinamita roca y aquí los vemos colocando dinamita en la roca. Y todos los huecos que están así va a volar para allá. ¿Va a volar? Sí, está. En la misma onda lo hace explotar a toditos. Ya. De esta manera la maquinaria pesada que gracias a la buena voluntad política del Alcalde José Montenegro se pudo comprar y que viene sirviendo en la apertura de trochas, rehabilitación de carreteras, accesos a instituciones, mejoramiento de canchas de fútbol y muchos otros trabajos más que son de servicio a la comunidad de manera gratuita. Bueno, hemos iniciado esta trocha justamente en una parte donde tenemos una pendiente difícil y estamos abriendo ya un nuevo tramo porque el tramo que estaba antes abierto es muy inclinado. Bueno, hay lugares donde es imposible subir y hay roca también. Se ha hecho un nuevo trazo, han hecho un nuevo levantamiento topográfico y ya estamos justamente aperturando esa zona donde se ha hecho un nuevo levantamiento. Vemos aquí a los trabajadores que están almorzando para luego continuar con los trabajos. Vemos también a esta máquina conocida como Caterpillar. En estos momentos vamos a recorrer parte de esta trocha que va a unir a los pueblos desde Quirpón, Casa Texas hasta el distrito de Santo Domingo. Y con este mejoramiento se van a beneficiar muchos pueblos, muchas familias. Además, llegarán en menos tiempo porque las trochas que viene siendo la Municipalidad de Chulucanas quedan como si fueran una pista. Y también porque esta vía es más directa para llegar a Santo Domingo. Estos mejoramientos de trochas es bajo la dirección del comandante del Ejército Peruano en situación de retiro, Alejandro Medina, jefe de Maestranza. ¡Gracias!